La economía que ofrece el señor Castillo es una economía que no ha servido en todo el mundo. Y ustedes dirán, ay no Gigi, ¿qué estás hablando? Si en Chile la bacheleta es izquierda. Es que no es cuestión de izquierda o derecha, es cuestión de economías cerradas o abiertas. La economía cerrada en ninguna parte del mundo ha funcionado. Ha sido fracaso tras fracaso. Cojan ustedes economistas de otros países y pregúntense una economía cerrada, donde limites las importaciones, donde el Estado se haga cargo de todo.